Mi madre es cubana, mi padre es de las jamaicas, y de ahí sale más o menos el nombre no originario de Cuba. Pero yo intento ser lo más cubano posible. Cuando tenía 15 años me fui a vivir con mi mamá en Italia, y ahí fue que empecé a jugar baloncesto, el más 5 contra 5, y a aprender el concepto de baloncesto como tal de equipo. Fue difícil, fue difícil porque tenía que adaptarme, gente nueva, cosas nuevas que hacer, pero español, italiano, eso es muy simple, así que lo aprendí rápido y me dejé lo más rápido que pude. Es como el Kobe Bryant cubano, pero es de la broma, te queríamos preguntar por el ascenso tan meteórico que tuviste, que llegaste a Grecia, CSK, y ahora recaes aquí, aparte de otros países por los que has pasado. Pues voy a repetir, a ti no te oigo nada, la tienen cogida contigo, a ti no te oigo nada. Bueno, primero te he dicho que eres el Kobe Bryant cubano. A esa parte sí la oí, a esa parte es la más importante. Y luego te he preguntado por el ascenso tan meteórico que tuviste, que has pasado por el AEK, el Paratinaikos, el CSK, otras ligas, y ahora recaes a la mejor liga de toda Europa, la española. Y yo mismo sé explicarlo, es el trabajo duro, el empeño, gracias a mi madre también, y solo agradecido de llegar a esta parte. Como has dicho, tuve pasado por muchos países, he jugado hasta la Euroliga, y un cubano más, y espero que me sigan algunos. Pero solo de verdad agradezco a mi madre, agradezco a Dios y gracias de tener esta grande carrera que tengo ahora.